el espacio es grandísimo y está conformado por dos edificaciones las cuales vamos a visitar pero miren vamos a ver cuánto pesa gabriel glenis y cuánto peso acá en esta balanza y gabriel bueno amigos y este paseo me encantó la verdad que disfruté el parque que estaba ahí y disfrute todo 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 de verdad me emocioné y bueno espero que ustedes más adelante puedan entender por qué y que vayan disfruten hola amigos hola bienvenidos nuevamente un vídeo del canal y bueno nos encontramos hoy en el museo interactivo mirador aquí en la granja un espacio súper súper grande y si tienes hijos y no sabes qué hacer esto es un lugar perfecto para venir y traer bueno si es primera vez que nos están viendo en mi nombre es hugo yo soy glenis y por allá está nuestro hijo gabriel disfrutando de la música y vamos a recorrer este lindo museo junto a ustedes acompañarnos bueno mi gente y este espacio es grandísimo y está conformado por dos edificaciones las cuales vamos a visitar pero miren dónde estamos ahora a un acompañen no ah qué te pareció la entradita aquí esos cubitos blenis súper divertido te gustó te mario no sé se siente raro pared yo creo que aquí el que está más emocionado soy yo glenis y gabriel andón por atrás tomándose fóticos y haciendo vídeos cortos y nada vamos me siento en el museo de los niños al venezuela había un museo hace igualito me siento en el museo de los niños al venezuela casi miren 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 ¿Qué tan lejos está Mercurio del Sol? ¿Qué haría para despedir? Vamos a ver qué tan lejos estamos Wow, pasa que no se ve muy bien Pero eso es bueno, estás haciendo ejercicio, ¿viste? Primera vez que hago tanto ejercicio Un poquito de cardio que te hace bien ¿Verdad Gabo? Esto es lo que Hugo ha hecho Y ya está cansado No puedo más, no creo que llegue ni a la esquina Pero está muy bueno Este museo fue inaugurado en el año 2000 Y su edificio central tiene 700 metros cuadrados Imagínense lo grande que es Además cuenta con aproximadamente 300 módulos interactivos Esto invita a experimentar los fenómenos científicos Aparte, es súper interesante y educativo Tanto para los niños como para los adultos Esta partecita está genial Porque a medida de que los niños O las personas que interactúen Mueven la esfera Va cambiando dependiendo Los planetas o la luna Está a uno Bueno, estamos acá que si Hugo pone la mano, ¿verdad? Ahí le va a hacer una medición Fíjese el hidrógeno Cuánto por ciento tiene en su cuerpo De carbono, nitrógeno, oxígeno De eso estoy compuesto De todo eso estoy compuesto O sea, por eso es que estoy así de 20 Sí, porque de hecho mira lo que dice aquí O sea, pon otra es la mano Dice Fíjate, dice De dónde provienen los elementos que te componen Entonces esos son todos los componentes Que tiene nuestro cuarto Entonces estamos en esta área En donde estas son fichas Y ese es el lector Entonces tú ubicas la ficha allí Y aquí te aparece la estrella Y las características de esa estrella ¿Qué tal? Súper, súper genial esto Y bien educativo Hay una parte de aquí Que es un cuarto súper fino Donde te explican específicamente Cómo son las galaxias Y todo lo del universo Pero lo más sorprendente Es que te dejen un estado de relajación Porque te ponen una música Que guau De verdad tienes que venir Y se parece al planetario Que tenemos nosotros en Venezuela Eso sí Igualito O sea Es súper Súper Esta experiencia Tienen que venir con los chamos Tienen que venir con los chamos Bueno y aquí Gabriel puede ver Cómo es la atracción De un agujero negro Nada se escapa señores De verdad que todo esto está genial Tienen que venir a este museo interactivo Porque si para los niños es un gusto Para nosotros los adultos ni se imaginan Es verdad Yo estoy como una niña chiquita Viendo todo Chavando todo Tocando todo Bueno porque así aprendemos Pues con la interacción Amigos si les ha venido gustando el video Déjenoslo saber Acá bajito En un like O comenten Si han tenido la oportunidad De estando acá en Chile Venir a este museo Y si no has tenido la oportunidad Tienes que venir Ven y trae a tu chamos Y Gabriel no puede dejar de tocar E interactuar con todo lo que hay acá ¿Verdad papi? Si ¿Te gusta? Ah pero creo que sí ¿Qué has aprendido? A ver He aprendido más cosas Esto es lo que dice Cuántos planetas hemos encontrado Fuera del sistema solar Miren Wow Sorprendente Les voy a mostrar Para ver si pueden observar Dice ¿Qué se necesita para ver mejor el cielo? Entonces Acá es donde hay más luz artificial Que bueno Es lo que ustedes ven En los edificios Pero si le quitamos esas luces Miren Mira que el cielo No se puede ver bien Con estas luces artificiales ¿No? Pero si le quitamos las luces Lo más que podamos Mira como se ve el cielo Ven la diferencia Y son cosas que cotidianamente Nosotros no vemos Importante esto Es impresionante Como Los niveles de contaminación lumínica Más que todo Se concentran Hacia el norte Lo que es la zona De Estados Unidos Y Canadá Me imagino Y Esta parte de Europa Bueno Y los japoneses Mira donde estamos nosotros Acá Chile Que ocupa Que ocupa La menos contaminación lumínica Y bueno Venezuela Obviamente tenemos que nombrarla También Es sorprendente Verlo así Bueno Y acabamos de salir Del área del universo Glenn Y quedamos Maravillados Sumamente Espectacular Este museo Se lo recomendamos De verdad Nosotros Bueno En lo particular Yo Que soy amante De lo que es el cielo Todo La astronomía Me encantó Un niño más Soy un niño más No Mucha información Interesante Cosas que de verdad No sabíamos Y que Lo van a estar viendo En el video Y una particularidad Es que Dicen que Los cielos del norte De aquí De Chile Son perfectos Para ver el cielo Y poder Experimentar Todo lo que es La parte astronómica Fíjense eso ¿Por qué? Porque bueno Allá no hay tanta Contaminación lumínica Como lo hay acá Hacia lo que es el centro Y bueno Tendremos que ir Gabo ¡Somos dos! ¡Ah! ¡Somos dos! Bueno Y quedamos Están fascinados Con esta parte Que bueno Lo vamos a repetir Lo vamos a repetir ¡Gabriel! 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 De verdad que el museo Está genial Es como Un museo de niños Pero es más que para niños Para adultos Para todos Me recuerda Cuando estaba en Venezuela El museo de los niños Pero bueno Este es muchísimo más grande Y tiene otras Atracciones diferentes Pero está genial ¡Hágao! ¡Sí! Y Gabriel jugando Con los láser ¡Sí! ¡Gabriel! ¡Otro juego! ¡No! ¡Yo también quiero! Estamos en el otro edificio Del museo Y miren lo colorido Que es Esto es una cosa Súper Fantástica Una cosa De verdad Genial ¡Qué lindo! Todo esto Ahora no me quiero ir de aquí Acá dice Que si yo muevo Un péndulo Uno solo La energía Que yo transmito En este péndulo La va a transmitir Al mismo tiempo Al mismo péndulo Que sería este Vamos a decir Si es verdad Lo va a mover Miren que está quieto Muchos likes Muchos likes Eso se llama Resonancia Un balanza gigante Bueno Acá vamos a ver Cuánto pesa Gabriel Glennis Y cuánto peso Yo acá En esta balanza Y Gabriel Si estamos acá En los orden De los 10 kilos No Y la ni va moviendo Y una hora después Y aquí está Hugo Tratando De ver cuánto pesa Gabriel A ver A ver Tiene que estar Esto acá en el medio Hugo Acá Ajá Ahí A ver Sin tocarlo ¿Cuánto pesa? 20 25 22 kilos Gabriel está en 22 kilos Bueno y aquí va Glennis Yo creo que muchachos Yo les voy a poner a Glennis Como unos 100 kilos Unos 100 kilos No Toma Grájame Grájame Aquí vamos Vente Gabriel Ayúdame Vamos a mover A ver cuánto pesa tu mamá Y no creerán Que le vamos a mostrar Realmente lo que pesamos No, no, no Si llegamos a 500 comentarios En este video Le vamos a decir Cuánto realmente pesamos ¿Qué tal Gabriel? Llegamos al área Miren las burbujas Mira Wow Aquí en esta sala Se pueden crear Como que Varias formas De burbuja Miren, miren esto Qué espectacular Miren, qué tal Díganme si no les emociona Y les da ganas de venir Acá Y pasar un rato Así como niños Suave 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 1, 2, 3 Y ahora vamos al centro de la tierra Miren aquí Estamos en el centro de la tierra Y encontramos a personajes Viendo aquí en el centro de la tierra Es raro El núcleo de nuestra tierra Y aquí vamos a producir Vamos a producir un tsunami Mira, le digo Baja ¿No? ¿Qué tal? Bombea Bombea Hay que bombear Ajá A ver Mira la flecha como sube Y ahí va el fin Ahí va, ahí va, ahí va Mira Wow Viste Vamos a ver Y en esta parte del recorrido Avisaron por los parlantes Que tan solo quedaban 15 minutos Para terminar de ver Todo lo que nos faltaba Y como podrán ver Volamos prácticamente De un sector al otro Dejando de interactuar Con muchas de las atracciones Bueno amigos Y nos faltó tiempo O sea ¿Verdad, Lenny? Faltó tiempo Porque obviamente Por la pandemia Nada más te permiten Dos horas Para recorrer Todo el museo Y tiene demasiadas cosas Mucho que interactuar Entonces bueno Pudimos Hacer lo que En el poquito de tiempo Se nos convirtió Entonces bueno Disfrutamos Disfrutamos del momento Y sigamos recorriendo Lo que nos queda Y el vino Pero es la excusa perfecta Para volver A venir Exactamente Bueno amigos Y se nos acabó El paseo Fueron dos horitas Sumamente Intentas En este museo Es más Falta mucho más tiempo Para poderlo recorrer Y anteriormente Lo podías hacer Todo el día ¿No? Pero con el tema De la pandemia Lamentándolo mucho Se ha reducido El tiempo Para poderlo recorrer Y bueno Casi que hay que correr Pero esto es como una excusa O es la manera perfecta Para decir Bueno volveré Para terminar de recorrer Lo que no pude Claro que vamos a volver Se los recomendamos Vengan al museo Interactivo Mirador Que vale la pena Espero que nos dejen Esos likes Acá bajito Y que comenten Si han venido O si les gustaría venir Muy importante Al venir al museo Debes de adquirir Las entradas por internet Ya que en taquilla No venden los boletos Y son sumamente accesibles No tienen nada de caro Por acá les va a aparecer Cuánto fue lo que nos salió O nos costó A los tres Venir a este museo Y la compramos Con una semana de antelación Porque bueno Así la están vendiendo Y bueno Ya nos vamos Con el tiempo Pronosticando lluvia Y nos vemos En un próximo destino Se les quiere Y chau chau No Chau chau Gracias.